Oficialmente el Kremlin dice que la guerra va según lo planeado. La dinámica es positiva, todo se está desarrollando de acuerdo con el plan del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor. No creo que nadie crea eso. Y pienso que los rusos ahora se están dando cuenta que esta es una propuesta más difícil de lo que imaginaron en febrero. Pero en teoría, si bien reconocen que han cometido errores, no hay forma de que los rusos piensen que no prevalecerán, porque son Rusia, una gran potencia con 144 millones de habitantes y una gran economía. Por lo tanto, una vez que se lo propongan, prevalecerán. Y las justificaciones para hacerlo irán surgiendo a medida que pasen los meses. Realmente parece que creen que Rusia es una gran potencia a la que no se le ha otorgado el respeto que merece, que Estados Unidos tiene que ser derribado y que hay que demostrarle de una buena vez a la OTAN dónde están los límites. Por lo tanto, considero que más allá de cualquier duda que pueda haber dentro de la población rusa en general sobre este conflicto, parece haber una sensación de que ya es hora de que Rusia se reivindique y que el mundo lo note. Ahora bien, sospecho que esa opinión es bastante frágil y que el fracaso por parte del Kremlin se traducirá rápidamente en una desilusión. Sin embargo, hasta que el Kremlin no fracase por completo en Ucrania, me da la impresión de que esta sensación de que Rusia tiene derecho a llevar a cabo esta operación para firmarse en Europa, estará profundamente arraigada a la psicología popular rusa. Ucrania no cayó. De hecho, Ucrania está más viva que nunca. Para los ucranianos, esta es una guerra de supervivencia nacional, así de simple. Antes de la guerra, debido a que entre el 30 y el 40% de los ucranianos hablan ruso, que incluso es el primer idioma del presidente Zelensky, existía la idea en algunas partes del mundo, y ciertamente en Rusia, de que los ucranianos le darían la bienvenida y aceptarían a los rusos, y que Ucrania en realidad se ajustaría con bastante rapidez a una toma de posesión rusa. Pero esto no ha sido así en absoluto, y de hecho, uno de los aspectos más interesantes de ver en todo este conflicto en el último año, es cuán patriotas son la gran mayoría de los ucranianos. Esta situación ha despertado en Ucrania una sensación de nacionalismo que no ha tenido durante más de 100 años. Y creo que este espíritu patriótico impulsará a Ucrania a ser un estado diferente después de la guerra. En mi opinión, la nueva Ucrania que emerja de esta guerra, será completamente europea y se inclinará absolutamente por el occidente, y tendrá que convivir con una Rusia hostil durante el próximo siglo o incluso más. Pero está más que preparada para poder lograrlo, debido a este descubrimiento, que es una fuerte sensación de pertenencia y una nacionalidad de identidad auténticas. Ucrania ganó la batalla de Kiev, ganó la batalla de Kherson, y también ganó la batalla de Kharkiv. Como vemos, Ucrania ha desafiado las expectativas de Rusia en absolutamente todo momento. Así que creo que el occidente ahora ve que los ucranianos no están perdiendo lentamente. De hecho, todo lo contrario, son capaces de afirmar su integridad territorial en toda o la mayor parte de Ucrania. Eso creará una crisis en Rusia, pero la opinión occidental también es un problema. No podemos influir en eso. Si Putin falla en esta operación, lo cual ahora se ve posible, entonces tendrá que lidiar con esas consecuencias que no son nuestra responsabilidad. A mi entender ha habido un gran endurecimiento de la perspectiva en el occidente, y está lejos de ser una sensación de fatiga por la guerra de Ucrania, por lo menos por parte de los líderes de las potencias occidentales, quienes se han mantenido unidos durante alrededor de un año en este conflicto.